Música Compañeros, la misión que se nos ha encomendado hay que cumplirla. En Santiago de Cuba se hará uno igual. Es por el triunfo. ¡Adelante! Existió la sospecha de que el comando revolucionario había sido denunciado. La figura de Elio Rosete ocupaba en este quehacer un momento importante. Elio Rosete nunca apareció en el hospedaje Gran Casino. Sin embargo, el comando decidió dirigirse completamente hacia el interior de la fortaleza militar. Nico López propuso atacar por el fondo y de esta manera sorprender a la guarnición batistiana. En estas condiciones tuvieron que pasar una cerca. Nico López pidiendo en ese momento una pinza para picar aquella cerca, que era una cerca de 10 pelos alambre y una pinza. Y entonces un guardia adentro dijo, oye, ¿quién anda por ahí? Chocaron con unas latas. Se le da el alto por el cabo Indalesio Estrada, quien estaba armado con una arma poderosa. ¡Alto! ¿Quién va? Y ante aquella pregunta, hubo uno nuestro que tiró. Los revolucionarios decidieron responder con aquella andanada de plomo de escopeta. ¡Bríndate! Y ahí se empezó el chivo. Gracias por ver el video.